Lo digo porque creo en mi plantilla. ¿Por qué tú me vas a pensar, o alguien me quiere decir que voy a pensar el contrario en tres meses, en cuatro meses? Porque hay dos o tres resultados malos. Yo no voy a cambiar. Y luego, lo que me molesta más es que con los comentarios que hacéis, es pensar que yo voy a echar el pulso al presidente y a mi club. Eso, la verdad, es que la gente no me conoce, diciendo eso. Yo no voy a echar el pulso, yo soy uno más aquí, y nada más. Yo voy a pasar aquí, yo lo sé perfectamente. Nadie está por encima del Real Madrid. Real Madrid es el Real Madrid. Nunca voy a echar un pulso ni al club, a la afición, porque la afición es muy importante, y a mi presidente, que me ha puesto aquí.